¡Hola! Vamos con esta receta sencillísima, una salsa picante fresca con muy poco misterio, la verdad. Tiene un punto diferente que, si os gusta el picante, vale la pena probar. Vamos a utilizar dos guindillas grandes para dar volumen a la salsa y, como veis, las abrimos por la mitad y les quitamos las semillas con ayuda de una cuchara. Y después hacemos lo mismo con cuatro cayenas frescas. Ya sabéis que hay una gran variedad de pimientos picantes y podéis hacer esta salsa con los que más os gusten. Y una vez les hemos quitado las semillas, los vamos a picar casi hasta quedarnos con un puré. Esto es posible a base de picar y, gracias a que hemos retirado las semillas, que harían más difícil convertir esto en una especie de pasta. ¡Gracias! 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 Y una vez bien picado, lo ponemos en un bol y lo cubrimos con aceite de oliva. Ya veis que es sencillísimo y lo que os recomiendo es que lo preparéis al momento, aunque aguanta bien en la nevera. Vamos a probar. Bien, vamos a aprovechar para hacer un taco pastor con un poco de pico de gallo. Esto es muy fácil. Alguna vez ya lo he preparado, yo creo, y la súper salsa picante, a ver qué tal. Bueno, a ver que cojamos bien salsa porque si no... Bueno, tremendo, ¿no? La verdad es que son tres recetas, ¿no? La salsa picante, el pico de gallo y el trompo de pastor. Pero así juegan muy bien, ¿no? Le da una intensidad, le da, evidentemente, picante y juega muy bien porque también le da frescor, ¿no? Al ser verdura fresca, al ser guindillas frescas y no en conserva, pues tienen un poco de crujiente y un toque de frescura que está muy bien. Y ahora queréis el trompo de pastor, ¿verdad? Bueno, pues esa será la próxima. ¡Que vaya bien! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!